¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que el H es sueldo? Primero felicitar a Cáceres por la victoria. Creo que ha sido un partido, como habíamos hablado nosotros y también se veían ellos, con tintes de play-off. Y ha sido una bonita batalla, yo creo que ha sido una bonita batalla entre los dos equipos, un partido muy físico, que ha ido por fases. Ellos han empezado muy bien desde el acierto, con tres triples muy pronto, de muchísimo mérito. Nos ha costado entrar, pero ellos meten tres triples, como te decía, desde el uno contra uno y nosotros fallamos tres triples librados. Y luego, con las rotaciones, hemos sido capaces de entrar en el partido. Y luego, yo creo que hasta el cuarto cuarto, ha sido una pelea de tú a tú, de dos equipos jugando sus armas, de buenas defensas, de un partido muy agresivo. Y en el último cuarto, hemos estado mal en ataque. Cuando queríamos poner gente que tuviera capacidad ofensiva, sufríamos atrás. Y cuando queríamos poner gente con capacidad defensiva, sufríamos adelante. Y es la famosa teoría de la manta. Y bueno, pues con el partido luego, con una desventaja, creo, de cinco puntos, Alés Gala en pie de la cabeza y ya cierra el partido con cinco tiros libres y posesión. Pues bueno, se ponían a diez y bueno, una pena porque para nosotros es una victoria importante, igual que para Cáceres. Pero sabemos ahora en los partidos que quedan que ganar va a ser muy complicado y más a domicilio. ¿Qué le ha parecido a la última jugada de Bala? Bueno, pues hay que temblar los nervios. Yo creo que ha perdido el control y no tiene razón. Bueno, o sea, eso, defenderlo es ayudarle poco, muy poco al jugador. Bueno, es un chaval joven y tiene que aprender de esto, ¿no? Pasó peor todavía en la primera vuelta con Bala. Y bueno, pues oye, son cosas que los jugadores tienen que aprender. Partidos de mucha tensión y hay que controlar los nervios. Es que Cáceres quiere valor de esto. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres.